Hola, hola, ¿qué tal, mi querido público telenovelero? El día de hoy les vamos a hablar de una telenovela mexicana producida por Carlos Sotomayor para Televisa en el año 1999 y les estamos hablando de Infierno en el Paraíso. Esta historia está protagonizada por Alicia Machado en su único protagónico y Juan Ferrara con las participaciones antagónicas de Julieta Rosen, Diana Bracho, Julio Bracho y Rafael del Villar y con las actuaciones estelares de Silvia Derbez, Héctor Suárez Gomis, Itatí Cantoral, Magda Guzmán, Rosa María Bianchi, Sergio Corona, Arsenio Campos y Elsa Cárdenas. Un gran elenco, amigos, que fue lo que más se le criticó a esta telenovela que a pesar de tener un gran elenco, grandes actores, pues no tuvo el éxito esperado y pues todos se lo adjudican a que Alicia Machado no era actriz, que no logró convencer sus actuaciones en esta historia que también, aparte del gran elenco, era una gran historia. Y pues, ¿de qué trata Infierno en el Paraíso? Alejandro Valdivia es un exitoso empresario dueño de una lujosa hacienda llamada El Paraíso, donde cultiva tabaco. Está casado con Fernanda, una mujer tan hermosa como Friola, a quien ama profundamente. Un día Alejandro descubre que Fernanda le ha sido infiel y se enfrenta a ella. Fernanda intenta huir, pero Alejandro, enfurecido y celoso, la persigue en su automóvil provocando un extraño accidente en el que ella desaparece y se le da por muerta. Más adelante Alejandro vive agobiado por el sentimiento de culpa y no consigue ser feliz. Aparece un cadáver con un colgante que el propio Alejandro regaló a Fernanda y al encontrarse el cuerpo en grave estado de descomposición, es imposible reconocer el cadáver, por lo que se firma su acta de función y se procede a enterrar el cuerpo encontrado en un velatorio donde todos se niegan a aceptar que estén asistiendo a algo así. Por otra parte está Marian Ordeal, es una muchacha mucho más joven que él por la que se sentirá atraído cuando el mismo día del entierro de Fernanda la conoce en el cementerio accidentalmente. Por azar del destino, ambos se encuentran otra vez en un momento crucial en el que Marian salva a Alejandro de cometer una locura ante la pena y remordimiento por el recuerdo de la difunta e inician una bonita relación. Alejandro decide rehacer su vida con Marian y contraen precipitadamente matrimonio pero las cosas no serán tan fáciles cuando se encuentren en la oposición de toda la familia Alejandro al irse a vivir al paraíso ya convertidos en pareja, especialmente la de su hermana Dariana, quien desea quedarse como única heredera de la fortuna de Alejandro y junto a su hijo inventará intrigas para crear conflictos y deshacerse de Marian haciéndola pasar por loca y comparándola continuamente con la difunta. Esta telenovela, amigos, fue creada por Nora Alemán y ella misma al lado de Nora Sánchez, Alejandra León de la Barra y Martín Támez se encargaron de hacer la edición literaria y la adaptación para la televisión. Fue dirigida por Sergio Cataño en foro y en locación Mario Mandujano el tema principal es la canción Si es habido amor de Alejandro Fernández que por cierto tuvo muchísimo éxito esta canción la telenovela se grabó en 1999 en México costando de 90 episodios de una hora distribuida al mundo por Televisa Internacional y difundida originalmente por el canal de las estrellas de lunes a viernes de las 21 horas a las 22 horas esta telenovela estuvo rondando entre los 22 puntos de índice de audiencia durante sus transmisiones y pues su primer capítulo se estrenó el 21 de octubre de ese año y concluyó el 22 de octubre de ese mismo año 1999 la telenovela entró a sustituir Rosa Linda y cuando concluyó Infierno en el Paraíso comenzó sus transmisiones Mujeres Engañadas una gran historia amigos que aparte pues si estuvo sumida en el escándalo aparte de su poco éxito ya que se decía que la escritora plagió la historia de Rebeca de Damne Damurier pese a no ser una versión de dicha obra la escritora de la telenovela hizo la historia sin inspirarse en la película clásica ni en las adaptaciones televisivas por lo menos eso dice ella pero siempre se le ha acusado pues de haberla plagiado una vez más usando el trillado tema de la mansión donde todos adoran a la primera esposa del protagonista convirtiendo la vida de la nueva mujer de este en un verdadero infierno además tal y como ocurrió en otras adaptaciones la primera mujer en realidad está viva y es quien se encarga de atormentar y enloquecer a la segunda mujer pues esto es infierno en el paraíso amigos ojalá despierte sus recuerdos y nos dejen su like, sus comentarios, nos compartan y si no están suscritos los invitamos a suscribirse a este canal muchas gracias nos vemos en la próxima y si hay nos vemos en la próxima la próxima